Norberta Reyes, cariñosamente Betty, desde su nacimiento padece esta enfermedad que la dejó en silla de ruedas a los 11 años de edad y cada día va deteriorándola. Su madre ha vendido periódicos, flores y bisutería para poder costear el tratamiento médico de su hija, pero no es suficiente. La situación de la niña es que ella sufre de parálisis cerebral y convulsión, o sea, epilepsia. Entonces ella tiene que estar estable con los medicamentos, las atenciones que ella necesita para seguir viviendo, o si no, puede quedar como un vegetal o morir, la falta de los medicamentos. No trabajo, pero vendo llaveritos, las personas me ayudan, gente que me conoce, o sea, yo dependo de la sensibilidad de las personas y que Dios toque a las personas y me puedan ayudar. Aunque anteriormente recibía una ayuda del gobierno, esta dejó de percibirla y la situación la tiene sufriendo de depresión, debido a la impotencia que siente de no poder suplir sus medicinas y alimentos a la menor. Entonces yo necesito estar estable para poder atenderla, y yo también sufro de depresión, la cual me conlleva no poder alimentarme, no dormir, no estarme tranquila. Cuando me veo en esa situación, hago crisis, entonces yo lo que necesito es estar tranquila, darle mejor calidad de vida. El único sustento es su otra hija, pero la misma actualmente no tiene empleo. Y quisiera poder ayudarla un poquito más, porque yo soy su único apoyo. En cuanto a lo emocional, ella pasa por depresión, por muchísimas situaciones, verse a la misma situación. Actualmente Betty reside junto a su madre y hermana en el barrio Brisa de los Ama, frente al proyecto de la nueva barquita, municipio Santo Domingo Norte. Si puedes aportar a este caso, por favor comunícate al 809-880-6992 o aportando al número de cuenta de Ban Reservas. Aunque la fundación del padre Rogelio le construyó una casita hace dos meses, la preocupación de Eli Berta es no poder costear los medicamentos y alimentos para su niña que sufre parálisis cerebral. Si puedes colaborar con este caso, comunícate a los teléfonos y número de cuenta en pantalla. Hoy por ti, mañana por mí. Ana Mañón, Informativos Teleantillas.